Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es El próximo mes de mayo comienza nuestro Summer Camp Ibiza 2018 Nuestro programa de entrenamiento personal Este programa consiste en que durante 5 días estaremos alocados en una villa de lujo en la isla de Ibiza en España Durante 5 días estaremos aprendiendo de la experiencia Estaremos aprendiendo como invertir de manera correcta Estaremos aprendiendo como ejecutar operaciones de trading Estaremos aprendiendo cual es el camino, cuales son los pasos De forma concreta que nosotros deberíamos dar para poder ejecutar un negocio sin sufrimiento Durante 5 días seré tu mentor, seré tu profesor y seré tu guía Constará de sesiones de entrenamiento de grupo, pero también de sesiones de entrenamiento personal Te explicaré que es lo que tienes que hacer y que es también lo que no tienes que hacer Si quieres tener éxito en los mercados financieros Si tienes preguntas escríbenos a info.experium.es Si quieres conocer más detalles acerca de esta fantástica oportunidad Visítanos en nuestro sitio de internet Experium.es Serán únicamente 12 personas Pero en este momento únicamente quedan 5 plazas Si te decides recibirás una membresía Gold gratis Pero será únicamente hasta una fecha limitada Te invito a revisar los detalles Te invito a revisar esta fantástica oportunidad Quiero conocerte, quiero que aprendamos juntos Quiero que aprendas de la experiencia Quiero que llegues más rápido hasta tus metas Muy bien, me despido Soy Angelo Rico, profesor y analista Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención Hasta la próxima Nos vemos en Ibiza Aplausos 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 Gracias.